Estamos dando vuelta a un momento. Va bajando la ficha. Quiero que sepan algo. Claro, cuando venía Natacha, la pregunta del millón era, bueno, hubo plata, no hubo plata en el acuerdo. Creíamos que eso era lo máximo. De golpe, que ella primero dijo, no voy a hablar, pero lo va a entender que sí. Sí, dijo, bueno, mi abogado no lo ha decidido. De golpe, me llega a mí, pero después también le llega a Marina, quiero decir, no es algo. Me llega un documento, un papel, en realidad. Sí, un papel, un papel, al mismo tiempo. Informal, un testigo informal. Firmado por Natacha, que ella reconoce al aire este papel, dice, sí, es mi firma. Es mi firma, pero es un café. Claro, pero son 200 lucas. Es un café, no voy a mentir. Polino dijo que él tenía la información, Polino lo dijo, pero también nos llegó a nosotros. Claro, cualquiera puede decirlo. Digo Polino porque lo dijo acá, de frente, dijo que habías cobrado 2 millones de pesos. Entonces, no me resultaría raro que 200 mil, que son así. No, seguramente lo cobró burlando y robó dinero. Bueno, eso ya no lo sé. Se robó a Diego y le hicieron creer que pagó todo y no pagó nada, y es lo que está pasando ahora. Porque, ¿qué pasa? Cuando pasa esto, a mí me llama a la otra parte. No, burlando. ¿Por qué no me manda audio desesperado? Me defraudaste. Perdón, soy empleado. Tú ya no, querido. Perdón, trabajo en tu curso de sociedad. No, ¿son mi abogado? Perdón. No, preparen los memes. Alguien te obligó a... No. Alguien te pidió... No, bien. No soy ni tú representada, ni tu amiga, ni tu empleada, ni tengo un chip en el toque como la lesbiana novia que tenés. Bien. Entonces, a mí no me manipula nadie. Perfecto. Me dejó unos audios rarísimos y te dije, ¿qué es esto? Yo no tengo nada que recibir. Una persona asustada porque por el miedo de esto, de que se sepa que el señor les hizo un vaciamiento a esta gente y no cumplió lo que tenía que cumplir. Esta gente se quedó tranquila, me subestimó y todavía tengo más. Ahora, pero es raro lo que decís en el sentido de que... Porque si él hizo lo que vos decís... Claro que sí, porque está mi abogado para demostrarlo legalmente. No, está bien, pero ¿por qué nos aparece de golpe esto, este documento? No se ha cuento de que te mandan eso. No, para demostrar que vos cobraste plata, pero no entiendo. Pero le quedan mal ellos. ¿Quién te lo haya mandado? Sí, es que no entiendo. Y aparte es una cuota, papi, ¿por qué no mandás la verdad? ¿Y por qué no mandás...? A lo mejor me sacaste también de ahí, le mentiste a Diego y le pusiste menos, claro. Y te gasté con más dinero. Ahora voy a hacer cálculos, aparte te digo. ¿Este es el único recibo que firmaste o hubo varios de estos papeles? Más allá de las cifras. No profundicemos las cifras. Que hable la doctora burlando que le encanta hablar, la señora. Que le plató un chajibuna en la cara. Dale. Dejame un poquito. Lo que del otro lado creen es que vos lo que querés es que se caiga todo para pedir más plata. Ya se cayó. Ya está caído. Y ahora creen que vos vas a pedir más plata, por eso. Perdóname, ya está caído. Tenemos que volver a hacer un acuerdo. Se cayó, está nulo. Después de ellos resolverán el problema con el mediador que usaron en el Colegio de Abogados. Está nulo. Si quieren frenar, hay que volver a hacer un acuerdo. A ver, está claro. Arrancó todo de nuevo, entonces. Focacelo. Pero si hubo plata por medio, ¿cómo arrancamos todo de vuelta? Pero arrancó todo de nuevo. Si estoy sentada acá, es porque arrancó todo de nuevo. Pero entonces vos... No, y bajaron un programa, por mucho. Un programa especial que tuvieron que salir corriendo a su reenvivo. Que es el sábado donde fui Ulises y yo, en una bomba. Donde dije muchas verdades. Y el señorito, y ese es el abogado del conductor, el señorito, la doctora burlando, estuvo mirando el tema, aparentemente, y ahí habrá hecho una negociación. Y no salió al aire. Pero lo que no entiendo es esto, pero pará, pero... ¿Cuánto habrán puesto, no? Porque pasa que hay que pagarle también el feriado y a toda la gente y todo eso. Pero no entiendo. Que ya sepa. Si ya te habían pagado. Si ya habían llegado a un acuerdo económico. ¿Cómo? No está homologado. No me subestimen, no está homologado. No, claro que no está homologado. Después me entero de un montón de robos que le hicieron. Dije, ¿qué pasó que me perdí acá algo? Bueno. O sea que, también, o sea que en este caso, Diego Latorre es víctima. Un poco sí. Digo, en este caso puntual del acuerdo. Sí, en esto lo tengo que defender. Hay cosas que no debes saber, sí. Por eso digo, es víctima entonces en todo esto. Es víctima, es pitarado, porque elige malos abogados. Yo no. Yo tengo el mismo daño, si no es mediático. Si uno se elige abogados mediáticos, mal te va a ir. Y él, Latorre también dijo acá... Porque eso, no, no. Diego también dijo acá que vos no lo llamaste el domingo. ¿Quién? Diego dijo acá que vos... Es un negador serial, eso le debe tener a la otra zumbando. Le debe tener... Dice que no, dice que no te mato. Dice que no, te meto una patada en... Hay una patología de hijo madre ahí, de matrimonio. Es gente rota. Esa también en su bella época fue swing. Pero vos lo llamaste para tratar de parar la situación. Yo llamé por la desesperación. El domingo, que está ya todo. No me ayuda más. Domingo, siete y pico de la tarde, me enloquecí. Siete y veinte, siete y cinco. ¿Hay un error ahí? ¿Cómo me guardo patente de la hora? ¿Por qué lo empecé a llamar a esa hora? Cuando me llega la información. ¿Dispuesta a pararlo? ¿Dispuesta a llevar un acuerdo? ¿Dispuesta a... No. Yo me agarré una desesperación. Incluso dije que se pudra todo, que escucha a Xanina, ya está todo podrido. Dije, vamos juntándonos los tres. A ver si podemos... Mirá mi cabeza, ¿no? A ver si podemos... Ya está, Xanina, si me acosté con tu marido, vamos a arreglar. Mirá lo que pensé yo. Mi cabeza, ¿eh? Porque vos sabés que mi intimidad nunca, y lo sabés muy bien, nunca. Puedo ser tapa de revista y no por cortar las uñas y poner las patas a un mugriento. Por un montón de otras cosas. Y nunca lo hice. Mi vida privada no. Pero a mí no me negás. Y a mí no me mentís. Tengo un problema con la mentira y vos te lo dije, doctor, yo te lo reitero. Problema grave de diván. Lo resolveré. Pero prefiero tener este problema con la mentira, que eso hace que yo... Y no ser un mitómano, un mitómano serial, un patológico como son estas. Ahora, pero en este caso, digo, queda muy mal parado, digo, porque teóricamente... Bueno, bueno, ya quedó mal... Perdón, mal parado... Pero en el sentido este, él ya, teóricamente, había puesto plata... Está mal parado desde que decía que vos quedara un cabaret. No, pero él había puesto plata. Necesito agarrar un... Para llegar a un acuerdo, ahora ese acuerdo se cae. No fue más, Tarzón. Y la plata que se puso desaparece. Claro, lo que me importa... Claro, todo lo que hayan arreglado vuelve a foca cero. Fosca cero, nulo. No, la palabra es nulo. Quiere más información, hable con mi abogado, que no es mediático, por teléfono, si quiere y le dice. ¿Y ahora cómo hace? ¿Qué va a querer? No, lo que me aporta el abogado es que... Gracias, papi. ...en derecho y en este tipo de situaciones donde uno paga en función de un acuerdo privado, me dice, rige el principio de lo que se paga mal no se recupera, porque el que paga mal paga dos veces. Acá estamos. Lo dice un abogado que... El que paga mal... El que paga mal paga dos veces. Paga mal, es decir, paga por un acuerdo. Es la historia, es la historia. Si a don uno paga dos veces. Todo tenía que salir mal y salen mal. A ver, despertaron el monstruo que estaba dormido. ¡Al pedo! ¡Al pedo! Yo estaba ribotrizada como suelto día acá. ¡Al pedo! O sea, lo que me están... No tenía su piel de wifi. Me gastó el café. Lo que me están diciendo es que lo que habría cobrado en función del recibo no se recupera. No es que eso va a cuenta de un nuevo abogado. No, no, no. Esto lo dice un abogado. Bueno, yo creo que no soy abogada. Pero no pones creer, se pegan un tiro en los pies. No tenés ganas de que todo termine y dejar todo... Sí, pero ella no terminó. Ella no paró. Me sigo usando en todos los programas. ¿Qué te... Ay, qué te... ¿Qué pensás de esta señora? Por más que diga señora, yo estoy en la en fondo en este show. Es mi cara. Esta señora te salió carísima por opinar de esta señora. Porque además al no estar homologado... Al no estar homologado, yo no puedo cobrar las multas. Ah, pará, pará. Nos olvidamos de eso. Estás bien callada, si cobró las multas, Tartoro. Cobró las multas y voy callada. Nos olvidamos de eso. Todo mal hicieron, ¿no? Hay que detenerse acá. Sí, claro, sí. No, no dejés pasar como el tren bala de Navarro Montoya esto. No, eso sí. Esto hay que detenerse. No, por eso me detengo acá. Pero digo, además de todo esto, además de la guita... Él dice los cuatro. Además de la guita que ya llegó, digo, faltan todas las multas. Tres ganas y media por multa. Calculá, no. No, eso ya está. Es una locura. Una locura total. Esto lo hubieran frenado si no fuera porque se equivocaron de abogados. Y porque no les da la cabeza. Y porque pasaron por un brote psicótico de ACV sin pasar lo pasado, parece. Porque están desestabilizados. ¿Por qué ella está desestabilizada? Porque ella necesita de mí. Entonces, ella no pudo parar. Ella fue la que no paró. A ver. Si eso hubiera parado. Porque Diego se dedicó a lo suyo, se fumó todo el bullying que le hicieron. Yo lo vi, que eso me dio hasta como... Me dio hasta como... Pobre, ¿no? Me parecía mucho ya. Me parecía la música al martiferro. ¿Tú vas? Pero no crees que ella es la víctima. Pero bueno, los ojos del empujo siempre se mataron con esas cosas. Se hacen esos chistes fuertes. Pero bueno, hasta me dio como cosa. Hasta me está pasando pena. Hasta me joderme. A ella no le da pena a ella. Natacha, pero ella no te da... No te digo pena. Empatía. Ella no es la víctima. Ella no tiene empatía. Eso lo dije acá. Son siniestros. No lo dije yo esto. Y acá tenés siniestros. Pasó lo de la chaqueña. ¿No es siniestro? Que ella sepa que lo toqueteaba estando los hijos ahí. Se lo perdone. Y sigue con él, cortándole la señal de las primeras de las medias. Y dice, no sabés cómo garchá. Porque dijo esa palabra. Salió esa palabra. La señora del country. No sabés cómo estaba garchá. Salió las revistas. Palabras de ella, ¿eh? Ese tonito. Así que, marginal, marginal sos vos, querida. Pero recontra. Marginal es haber perdonado y permitido esa obscenidad de tu casa con la chaqueña. Otra que marginal. No puede ni hablar ni de marginal, ni puede hablar de otra que de cornuda. No puede hablar de nada. Se tiene que retirar del país. Y tomar las vacaciones de la vida. Bien, quiero decir algo. Pero no puedo creer los errores garrafales que se han cometido en esto. No puedo creerlo. No puedo creerlo. De verdad no puedo creerlo. Es mucho. Es mucho, real. Es mucho. No, pero es una locura. Es que hay una patología de las dos partes. No. Lo del acuerdo es increíble. No, pero los errores son gravísimos. Que no hayan citado todo lado para darle y hacerlo fumar. El doctor, el doctor. Está desestabilizada, perdón. Está desestabilizada la Burlando. Porque hizo todo mal. Todo mal. Te hago una consulta. ¿No cabe la posibilidad de que el dinero que recibió para este pago... No sé lo que recibió la doctora Burlando. Por eso. Seguro fortuna. Volviendo a ver. No cabe la posibilidad de que lo que te hace... Los dos palos que se están hablando, estoy seguro que los agarró Burlando. Y entonces se quiere matar porque le dieron dos millones a Burlando y entregó dos mangos acá y no entregó... Doscientos por lo menos. ¿Eh? Doscientos por lo menos. Eso es un café. Por eso. Doscientos por lo menos. Yo soy más cara. Natacha, te agradezco mucho. Por favor. Señores, nos... Tengo más, ¿eh? Bye.